¿Qué tal paro nacional agrario no existe? Me acabo de dirá Que la guerra en Colombia ha terminado Entonces en el día y 34 minutos las autoridades investigan las causas de una fuerte explosión que se registró esta mañana en Bogotá, muy cerca a la Plaza de Toros Me acabo de dirá Que la guerra en Colombia ha terminado Atención que una nueva masacre se registró en el país como ocurría a finales de la década de los años 90 Un grupo armado irrumpió en una población de Chocó, mató a 5 personas y dejó herido a un niño de 15 años Me acabo de dirá En eso, profesor Mocos, yo lo puedo firmar aquí en piedra, en mármol si quiere, en lo que usted quiera No voy a subir tres meses Hoy comenzó a regir el cobro del IVA del 19% que se aprobó en la reforma tributaria La plata no alcanza para lo que uno llevaba antes No llevo ni la mitad de lo que llevo siempre Me acabo de dirá, me acabo de dirá No voy a subir tarifas Impuesto más, y aquí pues los colombianos ya no aguantamos más impuestos Me acabo de dirá De una u otra forma esto va a alterar el presupuesto familiar Acabo de dirá Los hechos son tozudos Y las cifras están para demostrarlo Bajamos el desempleo a un dígito Como lo habíamos prometido en la campaña La tasa de desempleo en febrero fue de 10,5% Aumentó frente al mismo mes de 2016 según el DARI Se situó en 10,5% Me acabo de dirá Ninguno de mis altos funcionarios ha sido condenado o seriamente acusado de algún acto de corrupción ¿Usted ordenó el pago de los afiches con plata de Odebrecht? Yo ordené los afiches Con plata de Odebrecht Yo como operativo, operativamente ¿De dónde salió la plata? De Odebrecht, ya quedó claro Yo eso no lo niego Me acabo de dirá Un día agitado en la fiscalía para el escándalo de Odebrecht Rindió interrogatorio Santiago Rojas, director de la DIAN Y gerente de la campaña Santos, presidente en 2010 Me acabo de dirá Ninguno de mis altos funcionarios ha sido condenado o seriamente acusado de algún acto de corrupción La indagación preliminar a las ex ministras Cecilia Álvarez, recordemos ex ministra de transporte Y también a Gina Parodi, por los intereses que habrían tenido en la adjudicación de la vía Ocaña Gamarra Que hizo parte de la fase 2 de la Ruta del Sol Un tema del que ya se había hablado Acabo de dirá Un referendo Que no nos parece que sea conveniente Entonces Se desmontó el referendo Tendría que ser Tendría que ser Es que yo nunca me he montado en el referendo Es la implementación simultánea de todo lo acordado Con las correspondientes garantías y mecanismos de verificación y de participación ciudadana No, referendo Yo nunca me he montado en un referendo Acabo de dirá Información amplísima Que ellos han dado para volver a la guerra y a la guerra urbana Que es mucho más demoledora que la guerra rural Lo de la amenaza Nunca fue amenaza Acabo de dirá No tengo un plan B porque no va a haber plan B No va a haber necesidad de plan B Por el hecho de firmar la paz Las FARC van a tener una curul gratis en el Congreso Gratis no Se la tienen que ganar Tienen que ir a campaña Tienen que ir a campaña Las FARC tendrían derecho a 10 curulas desde las próximas elecciones de 2018 Acabo de dirá Terminada la negociación Y concluido el acuerdo Queda en manos de ustedes De todos los colombianos Decidir con su voto Si apoyan este acuerdo histórico Les prometí Ustedes tendrían la última palabra Y así será Noticia extraordinaria en RCN Mucha atención Con el 99.08% del conteo de votos La opción del no en el plebiscito Ganó Acabo de dirá Mentira Absolutamente falso Es que les vamos a dar un sueldo a los guerrilleros de 1.800.000 pesos Los desmovilizados que hagan parte de la Unidad Nacional de Protección Recibirán un salario cercano a 1.800.000 pesos Acabo de dirá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!